Tiene más de 30.000 promotoras en todo el país y bueno, de ellas se han podido validar con su formación específica en género más de 12.000, así que bueno, estamos entregando tablet para esas 12.000 personas hemos recorrido todo el país, de hecho en San Luis iniciamos allá el 16 de agosto fue una de las primeras provincias que elegimos para iniciar la entrega y hoy estamos haciendo una segunda entrega para aquellas que se sumaron y se validaron en estos meses. Tenemos 293 promotoras territoriales en la provincia, pero también estamos brindando una capacitación desde el Tejiendo Matria que tiene que ver con abuso sexual infantil, este año hemos puesto bastante foco ahí Asesorando a todas las personas que se acercan a consultar cómo es la ley Micaela, cómo trabaja el programa Tejiendo Matria, qué significa y esto es una herramienta muy importante porque la tecnología nos permite acercarnos a muchas partes del territorio donde por ahí no tenemos un acceso a una computadora, ¿no? manual, así que bueno ¿De qué territorio son? ¿De qué comunidades son? Somos de Villa Mercedes, nosotros Nosotros ayudamos a las mujeres con un montón de trámites a mujeres y cuerpos feminizados, con sus niñas, con sus hijes desde un trámite sencillo de ANSES que en todos lados dice, saca turno por la página web y las mujeres no tienen teléfono, no tienen conectividad no tienen el recurso tecnológico, así que eso nos va a solucionar Más allá de eso, somos como la mayoría de las promotoras somos personas que estamos todo el tiempo capacitándonos Estamos trabajando así en la red, o sea, por teléfono y haciendo las capacitaciones de Tejiendo Matria también Importante, entonces estos insumos tecnológicos para su trabajo diario Exactamente, sí, sí, sí Y ahora he venido a recibirla, así que bueno, vamos a ver que Una alegría para mí Desde que se creó este programa, hasta hoy han acompañado más de 24.000 compañeras o personas en situación de violencia de género La verdad que es un número importante para los espacios de institucionalidad que tienen que brindar justamente respuestas institucionales y también nos acercan a lugarcitos donde muchas veces el Estado no llega a parajes, hago referencia a zonas rurales, hago referencia a distintos sectores de barrios donde claramente estas compañeras están presentes, hacen el fortalecimiento de este trabajo territorial en la calle y por supuesto le acercan al Estado cuáles son las problemáticas y el Estado tanto a nivel nacional como a nivel provincial y municipal, bueno, tiene que brindar respuestas Así que la entrega de este dispositivo es un reconocimiento y un fortalecimiento a ese trabajo, es poner en valor el trabajo que hacen las promotoras territoriales que lo hacen con mucho compromiso, lo hacen con convicción y es reconocer también que además de este trabajo tienen sus trabajos remunerados, formales, trabajan dentro de su casa y después le ponen todo el compromiso, el amor, el cariño y la convicción a una temática por la cual venimos luchando hace mucho tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!